Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, y uno de los temas centrales en toda negociación es cómo pedimos. Tenemos ese problema de que nos preparamos y cuando vamos a la negociación asumimos que el otro entiende lo que le estamos pidiendo. Ese es un gran, gran problema. Pero, escuchen esto, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? Porque el sistema, el sistema de educación nos ha formado de tal forma de que la gente está más propensa a ir y recibir información, pero no cuestionar. No, nosotros vamos a las clases y recibimos información, recibimos acá, pero cuestionar y muchas veces hacer preguntas está por parte del poder, está por alguien que tiene poder, la autoridad puede hacer las preguntas, pero no es así en una negociación. Tenemos que asumir, tenemos que darnos cuenta que en una negociación tenemos que trabajar, tenemos que ser inteligentes en cómo realizamos nuestras preguntas. El pedir es clave, ¿no? Como dice Peter Drucker, que hoy en día, ¿no es cierto?, el que sabe hacer preguntas es el que tiene el futuro. El management está, el futuro del management está en eso, está en cómo hacemos las preguntas para investigar lo que la contraparte necesita, lo que la contraparte quiere, lo que la otra parte, cómo yo puedo ayudarlo. Y cuando no hacemos preguntas es cuando caemos en ese gran error de asumir, ¿no? Asumir tanto lo que necesita como asumir tanto lo que, de que él sabe que yo le estoy pidiendo tal cosa. Y cuando uno habla, cuando uno está en una negociación y cuando uno le pide, hay una fase, hay como dos fases. Primero está la pregunta. ¿Qué tan inteligente es esa pregunta? Y muchas veces, con nuestros clientes, cuando nos preparamos, trabajamos con ellos en cómo vas a hacer esa pregunta y practicarla. Practica la pregunta de cómo vas a pedir lo que vos crees que te corresponde. Practica la pregunta. Fíjate, hacé ese ejercicio antes de ir a la negociación. Te va a ayudar muchísimo. Eso te va a ayudar. Y, por otro lado, cuando pienses y cuando trabajes en esa pregunta, pensás si realmente vos creés en lo que estás pidiendo. Y acá, la cabeza siempre, el subconsciente siempre nos puede jugar una mala partida. Si yo no creo en lo que estoy pidiendo, si no creo que me merezco lo que estoy pidiendo, puede llegar a ser que en cuanto yo lo pida, mi cara, la parte corporal, todo, no esté comunicando lo mismo. Y no lo diga con el entusiasmo o con la energía que viene hablando, que viene tomando la discusión. Entonces, es muy importante charlar, discutir y ver con uno mismo que uno cree lo que uno se merece, que uno está convencido y practicar eso para que cuando uno está en la mesa, cuando uno hace esa pregunta, no flaquemos, no tengamos ese inconveniente que el otro, pero qué es lo que realmente ellos quieren. Uno tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que practicar esa parte. El subconsciente, la mente nuestra, es muy poderosa. La mente nuestra, si vos confiás, la mente nuestra te va a ayudar. Y vas a decir cosas que vas a decir, oh, por Dios, no sabía. Pero si no, si no estás ahí, si no ves cómo está pasando y probablemente vayas a fallar. Así que cuidado, practica eso. El pedir es un elemento donde mucha gente falla. Y fallamos porque no nos preparamos, fallamos porque no nos damos cuenta de que es algo que no hemos sido entrenados. Desde chicos no hemos sido entrenados. Y sobre esto, sobre el pedir, tengo todo un capítulo en mi nuevo libro. Así que estén, suscríbanse acá al YouTube, porque en un mes va a salir el nuevo libro y les vamos a decir cómo obtener el nuevo libro. Hay todo un capítulo donde no solo hablamos, ¿no es cierto?, de pedir, cuál es la parte psicológica, y después las primeras respuestas, cómo vamos a actuar. Y también preguntas estratégicas, utilizando el no, ¿para qué? Para ayudar a la contraparte que tenga un control, ¿no es cierto?, y que la contraparte nos ayude a nosotros darnos cuenta de lo que ellos quieren. Pero no quiero contar más. Los invito, suscríbanse acá abajo, suscríbanse al canal, y van a ver que en un mes, en un mes, de acá a un mes va a salir el libro, está en edición. Así que bueno, Pablo Lin Swain, el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Washington D.C., en todos Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.